Bien, en el ciclo de entrevistas para la revista Buen Puerto estamos en contacto ahora con Sergio Borrelli, que es el presidente de la Cámara Argentina de Platicaje y Pelotaje. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, hace relativamente poco que estás al frente de la Cámara. Vos sos un hombre que tiene una amplia trayectoria pública y en el sector y ahora te hiciste cargo de esta Cámara. ¿Qué te llevó a aceptar este desafío? Porque me imagino que acá tenés que tratar con una cantidad de gente diferente, con prácticos y demás y manejar las relaciones en el sector. Hay que tener cierta vocación también para hacer eso, ¿no? ¿Qué te llevó a vos a llevar a agarrar este puesto ahora? Sí, yo, bueno, yo había estado, viste, 10 años, entre el 2000 y el 2010, 2 millones, había estado ya en la Cámara, con el presidente, como vice. Y después me tomé un tiempo en el que estuve también medio entrevelado con la función pública, después, bueno, fui a la GP. Y, bueno, después estuve un tiempo dedicándome a mis cuestiones particulares y como que hubo algunos amigos que me propusieron si quería volver. Y, bueno, la Cámara te da la oportunidad de opinar específicamente de lo que uno hace, viste, de lo que uno sabe hacer. Entonces, la verdad que dije, bueno, dentro de todo, tengo cierto tiempo que le puedo dedicar. Quizás fui un poquito optimista respecto de la cantidad de tiempo y la cantidad de problemas que iban a ver a surgir. Pero, bueno, acá estamos. También es una manera de estar en contacto y aprender un poco más de las actividades de los demás y de la de uno mismo, ¿no? Así que está. Y en un momento, bueno, particularmente también, un momento particularmente importante en cuanto a definiciones, ¿no? Está todo el tema de la vía navegable troncal, el llamado a la próxima licitación en la cual está trabajando el gobierno, el hecho de que AGP, bueno, que vos conocés muy de cerca, ¿no? Estuviste al frente de la AGP durante un tiempo, así que sabés perfectamente cómo funciona ese organismo. Bueno, está ahora a cargo de la vía navegable troncal por un año. ¿Cómo ves el panorama en general sobre este tema, no? Sobre el tema de la vía. Bueno, por supuesto que hay muchos desafíos, ¿viste? Porque es no menor el tema de que esté por... que justo confluyan ambas cosas, ¿no? Las concesiones del puerto, ¿no? Las concesiones del puerto, por un lado, y por otro lado, el tema de la vía troncal. La verdad que las concesiones del puerto van a estar influidas por lo que pasa en la vía troncal, con lo cual siempre es difícil estar tomando una decisión primero de concesiones, cuando vos podrías estar pidiendo, no sé, obra de profundización en los muelles, si no sabés a qué profundidad se va a trabajar en el canal troncal. Así que hay una... una cosa debería seguir a la otra. Respecto de lo que es los cambios que hay con lo que es la vía troncal, bueno, se está trabajando muy de cerca con AGP, que se está adaptando rápidamente a un cambio brutal, ya que AGP no... AGP estaba, digamos, trabajaba en el ámbito portuario, si bien tenía bastante experiencia de la contratación de Dragado en lo que es el canal de acceso al puerto y eso, la interacción con todos los personajes en un ámbito tan complejo como es, digamos, el ámbito de la hidrovía Paraguay-Paraná, le pone, viste, muchas variables a la cosa, le agrega muchas variables. Así que nosotros estamos colaborando, estamos participando de reuniones en las que están todos los usuarios y está también la gente del nuevo ente de control y está también participando la subsecretaría y en esa mesa donde el concesionario actual, que es la AGP, pone los proyectos y lo que están haciendo y nosotros vamos a llevarle problemas a veces o a intentar aportar alguna solución. Así que, bueno, es un periodo de desafío. Yo confío en que hay una oportunidad que es implementar cosas que en el pliego que estaba funcionando no habían estado previstas. Y con la experiencia que ganamos todos, todos podemos aportar algo, modificaciones para, viste, funcionar de otra manera, incorporar mucha tecnología, aportar, viste, un criterio, un cambio de criterio en el uso de la tecnología, de la parte de las cartas electrónicas, de la parte de los hidrómetros, que se pueden controlar a distancia, de la forma como se realizan las matimetrías, todo eso es una oportunidad muy grande. Todo esto en el marco de una bajante comunal que nos pone con urgencias y nos pone, digamos, a atender más lo urgente que lo importante, ¿no? Claro, sí, sí, la situación que estamos viviendo en particular, digamos, como se juntan dos cosas, la situación particular en este momento y la necesidad de pensar esto para los próximos 20 años. Cuando se hizo hace 25 años, se pensó de una determinada manera, ahora se ha ganado mucha experiencia, hay mucho que se vio, está la cuestión del medio ambiente, que en los 90 no era un tema tan central, y ahora sí, ahora es una cuestión clave, ¿no? Así que eso va a cambiar la forma en que se piensa hacia el futuro, ¿no? ¿Te parece que los tiempos que están previstos serán factibles? ¿Es decir, un año con la concesión en manos de AGP y después llamar a una nueva licitación? ¿Cómo ves eso vos? Sí, yo entiendo que está toda la información disponible. O sea, si pensáramos que tenemos que empezar de cero, no alcanzaría. Ahora, si uno asume que hay un montón de información acumulada por el Estado en tantos años de administración, más los trabajos que se hicieron en su momento en las distintas administraciones, en las distintas gestiones del gobierno, más algunos aportes de privados, inclusive hay un estudio de que de alguna manera el organismo más visible es la Bolsa de Comercio de Rosario, que también aporta algunas visiones, más lo que aporten los propios aspirantes a ser quienes hagan las obras, yo creo que estamos en la parte que es la confección de pliegos, ¿no? En eso deberíamos estar bien. Después, el proceso de llegar a tener un concesionario tiene algunos vericuetos que, viste, el hombre propone y la burocracia dispone, o sea, empiezan a generarse en mi experiencia, ¿no? Cuando vos licitás, una vez que tenés el pliego, empiezan a otro partido, empiezan a otras cuestiones, empiezan a aparecer algunas trabas, gente que está ahí conforme, por ahí mete, algunas cosas a veces hasta se judicializan, o se ponen reclamos administrativos, y eso puede llevar a los plazos a alargarse de una manera que uno no lo puede predecir. Pero desde el punto de vista de las condiciones, de la información acumulada, y eso deberían alcanzar los tiempos. Y cómo estás viendo el interregno de AGP, ¿eso está funcionando bien? Para muchos fue una sorpresa, para otros que conocemos un poquito más la AGP, no, ¿no? Es decir, que no hubo una, no hubo esa catástrofe que se prevía en el cambio, ¿no? No, 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 para nada. O sea, AGP hacía este tipo de cosas, o sea, AGP tiene una gimnasia de hacer esto, por supuesto se está adaptando, y por supuesto lo están haciendo en un marco donde, te repito, la formidable bajante a la que estamos asistiendo, ya llevamos dos años, impone urgencias, ¿viste? A veces seguramente nosotros mismos no estamos conformes con la velocidad en la que se resuelven, y nos gustaría que se resuelvan más rápido. Pero, ¿viste? O sea, si uno hace una, si es objetivo y ve que hay una institución que tomó la aposta de un día para el otro, y el balance es, saca una buena nota, digamos, la AGP, la verdad que saca una muy buena nota. Muy bien. Sí, porque justamente hace unos días firmaron un convenio con AGP y otro convenio con la Junta de Seguridad de Transporte. ¿Por qué no me comentabas un poquito en qué consisten estos acuerdos que tomaron? Bueno, el primero, digamos, en el orden cronológico, ni bien yo asumí, por allá por septiembre hicimos la firma con la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, que venden lo mismo que nosotros, digamos, es el mismo producto. En los prácticos nos dedicamos a vender seguridad en la navegación y ellos a seguridad en todos los ámbitos de transporte. Con lo cual somos aliados naturales, estuvimos trabajando, ellos tienen un especialista muy bueno en el área nuestra, y la verdad que estuvimos trabajando bien de cara a algunas reuniones que hubo en la OMI, tendientes a revisar el tema de la seguridad, sobre todo estuvimos tratando el tema del embarque y desembarque de prácticos, que es un tema que generalmente es bastante complejo, viste, con la diversidad de banderas que tienen los buques, y la diversidad de criterios que tienen las marías mercantes, tratar de igualar y homologar la propuesta de seguridad para el proceso de embarque y desembarque, que es una de las cuestiones más delicadas que tiene esta profesión. Tuvimos una mano grande ahí, un representante muy interesante en la jornada de la OMI. Eso con el tema de la Junta de Seguridad. Y después con el tema de GP, bueno, nosotros, viste, tenemos ahí también naturalmente un montón de temas comunes, ellos son los primeros que saben lo que, digamos, cuál obra se va a encarar y las modificaciones que se van a hacer en la vía navegable. Nosotros somos casi siempre los primeros a enterarnos de alguna novedad fortuita que ocurra, algún bajo fondo que aparece, alguna novedad, alguna varadura, alguna novedad, o cambiar impresiones respecto de cómo la dinámica del río natural, que es muy cambiante, va generando nuevos desafíos y cambios y estamos permanentemente colaborando técnicamente para aportarles nuestras soluciones y respecto de nuevas trazas, corrimiento de bollas, tratamiento de la zona de descarga de los sedimentos, ese tipo de cosas, estamos todo el tiempo. Y después ahora hay un desafío común que tenemos, que es implementar la tecnología. Carta de electrónica, como te decía antes, un sistema de comunicaciones propio del sistema, de, digamos, ir hacia un river information system, que verdaderamente funcione, y también la cuestión, ya te digo, de poder operar online con las batimetrías, y las profundidades y la altura del agua disponible, más, siendo un recurso tan escaso como está siendo en este momento. Está muy claro, Sergio. Bueno, un par de temitas más para ir cerrando la nota. En estos días está saliendo fuertemente la cuestión de la Marina Mercanti, de hecho ha habido reuniones en el Ministerio y demás sobre esto. Bueno, fíjate tu opinión al respecto, por favor. ¿Cómo ves y cómo ves cómo se puede resolver este tema en el futuro? Bueno, es un tema del que venimos hablando, inclusive en los eventos que vos organizás. Yo he participado y he tenido oportunidad de opinar y vengo opinando en los eventos también, como el de Juan Venecia. La verdad que ahí, bueno, yo venía anticipando que Brasil está haciendo cosas tendientes a tener una maría mercante regional mucho más competitiva y que nosotros, de no ponernos a la altura, nos va a pasar lo que nos pasó en la hidrovía, nos va a pasar en el litoral marítimo. Es decir, vamos a terminar cediendo todos nuestros fletes, salvo aquellos que estén ultra protegidos por ley de cabotaje. Vamos a terminar seguramente cediendo los fletes todos a armadores brasileros que tienen a su favor una mejor reglamentación, una masa crítica muy importante y además cuentan con un sistema portuario que está en condiciones de rápidamente adaptarse a las profundidades que vienen demandando los buques de ultramar de última generación, los megacarries, los portacontenedores. Y entonces, hacer puertos hubs que acumulen ahí y prácticamente quedarse con todo el negocio. Es decir, bueno, llevarse las mercaderías, hacer el transporte, concentrar el transporte de cabotaje regional en los puertos de Brasil y de ahí embarcar a los grandes buques y arrancar siempre en una buena proporción de nuestras mercancías con al menos un transbordo. Esto, como ejemplo, para otros países que también dependen de nosotros en la región, de la salida de la cuenca del Plata, como para Paraguay, va a sumar un transbordo más. Porque no solo van a transbordar en Buenos Aires o en Montevideo, sino que también van a tener después un segundo transbordo en Brasil. Mientras tanto, nosotros tenemos una marina mercante que, en términos de costos, de todo tipo, pierde con las marinas, digamos, de conveniencia del mundo, pero también con la reglamentación de nuestros vecinos. Entonces, lo más probable es que perdamos, como perdimos a manos de Paraguay la mayoría de las caras de los tráficos en el río, es muy probable que perdamos a manos también de nuestros vecinos del Mercosur de tráficos acá regionales, de los poquitos que nos van quedando. Entonces, yo creo que es obligación de las administraciones y de las instituciones que forma la comunidad náutica buscar una solución reglamentaria y que todos pongan un poquito para que la manera mercante sea posible. ¿Y ves que eso se está desarrollando? ¿Le ves espacio, posibilidad para que suceda? Ya, hay cosas que son de altísima complejidad y otras que están más al alcance de la mano. Una que está al alcance de la mano es aprovechar la ley actual y reglamentarla como corresponde. Eso daría un alivio. Ahora, si pensamos que eso solo va a arreglar la manera mercante, estamos zonados. Yo creo que también hace años yo vengo presentando proyectos alrededor de ir hacia un régimen especial donde quizás nos podamos beneficiar, por ejemplo, de los beneficios que existen en Tierra del Fuego para las actividades que están radicadas allá. Es decir, radicar a los buques en Tierra del Fuego de alguna manera y considerar que es propio de los buques, digamos, tener un puerto de matrícula, pero luego andar por todas partes del mundo ejerciendo, digamos, su tarea. Asumir que los tripulantes están radicados en Tierra del Fuego y se beneficien con las facilidades impositivas que tienen en Tierra del Fuego. Lo mismo pasa para la incorporación de equipos, para el tratamiento de impositivos que tengan las empresas que estén radicadas ahí. Y eso sería una manera de ponerse competitivos por el lado de lo que serían las empresas y las tripulaciones y la explotación de los buques. Por otro lado, yo creo que habiendo tanta mercadería que sale en buques de bandera extranjera, en algunos rubros se podría ir hacia una mesa de concertación, no hablo de hacer una reserva de carga, sino de concertar determinados fletes donde se le garantice el costo internacional a las compañías y haya, digamos, un régimen donde nos pongamos de posición y saquemos ventajas de esa concertación mutua donde nos aseguremos algunos buques para la manía mercante y empezar a recuperar bodega nacional en flete como el de grano donde salen 100 millones de toneladas y ni una se embarca en un buque de bandera argentina. Muy bien, Sergio. Te agradezco mucho tu participación y tu opinión para la revista Agua en Puerto. Que tengas buenos días. Bueno, buen día. Muchas gracias.